Hola, buenas a todos, hoy os explicaré cómo podemos cambiar la prioridad de arranque entre nuestros diferentes sistemas operativos, en el caso de tener instalado más de uno, y cómo hay que hacer para modificar el tiempo de espera o poder eliminar del arranque un sistema operativo que ya hemos borrado. Es decir, para verlo mejor, en mi caso además del Windows que tengo instalado en mi disco duro principal, también he instalado otra copia de Windows en un segundo disco duro, y como veis durante el arranque me sale esta ventana preguntándome con cuál de los dos Windows quiero iniciar el PC. Aunque si os fijáis sale un tiempo de espera, por lo que si no selecciono ninguno el PC se iniciará de forma automática, siendo el Windows que se haya instalado más recientemente el que tendrá la prioridad de arranque. Sin embargo, quizás nos interese que sea nuestro otro Windows el que tenga esa prioridad, y que además el tiempo de espera sea más corto, por lo que para cambiar esa prioridad es tan simple como en cualquiera de los Windows que tengamos instalados, tenemos que ir al buscador abajo a la izquierda, y escribir el comando msconfig, tal cual estáis viendo. Al hacerlo, nos aparece esta aplicación que si tenéis Windows 10 se llama configuración del sistema, o si tenéis Windows 7 os aparece directamente la aplicación msconfig.exe, pero es lo mismo y simplemente deberemos hacer clic para entrar en ella. Eso nos llevará a esta ventana, y ahora deberemos ir a la segunda pestaña superior que dice arranque. Como veis aquí nos aparecen los sistemas operativos que tengamos instalados, en mi caso por ejemplo vemos que tengo dos Windows 10, aunque podría ser cualquier otra combinación, por ejemplo tener en un disco Windows 10 y en el otro Windows 7, o incluso instalar tres Windows o más, ya que eso solo lo limita el número de discos duros o particiones que tengamos creadas. Si os fijáis el Windows en el que tengamos iniciada sesión, tendrá el mensaje sistema operativo actual, y además el Windows que tenga la prioridad de arranque, tiene escrito este texto que veis, sistema operativo predeterminado. Por lo que en el caso de que queramos que sea nuestro otro Windows el predeterminado, simplemente hay que seleccionarlo con el ratón, para seguidamente hacer clic en el botón que dice establecer como predeterminado. Además si os fijáis también podemos cambiar el tiempo que el PC esperará para iniciar automáticamente ese sistema operativo, en caso de no seleccionar ninguno durante el arranque, y por defecto a mi me aparecen 30 segundos, lo que es demasiado tiempo, por lo que voy a cambiarlo a solo 3 segundos, que es el tiempo mínimo permitido. Ahora pulsamos en aplicar, y seguidamente pulsamos en el botón aceptar, como veis nos aparece este mensaje que nos dice que reiniciemos el PC para aplicar el cambio, por lo que pulsamos reiniciar para comprobar que la modificación se lleva a cabo. Y en efecto como veis ahora en esta ventana solo tengo 3 segundos para seleccionar con que sistema operativo quiero iniciar el PC, y si no selecciono ninguno el PC se inicia con el sistema que había indicado como predeterminado anteriormente. Ahora que ya sabemos como cambiar la prioridad y el tiempo de espera en el caso de tener varios sistemas operativos instalados en nuestro PC, surge otra pregunta, ya que un problema que también os puede ocurrir, es que en algún momento decidáis borrar uno de vuestros sistemas operativos, pero sin embargo a pesar de que el disco se ha formateado, durante el arranque se nos sigue dando la opción de iniciar el PC desde ese Windows que ya no existe, algo que seguro os resulta bastante molesto, por lo que para corregir eso simplemente tenemos que regresar a la pestaña arranque de la configuración del sistema, como vimos antes escribiendo msconfit, y si ahí nos sigue apareciendo el sistema operativo que ya hemos borrado, simplemente tenemos que borrarlo del arranque, y para eso lo seleccionamos con el ratón y hacemos clic en el botón eliminar. En este punto tened mucho cuidado de no borrar por equivocación el Windows que si tenéis instalado, ya que eso os supondría un gran problema, puesto que luego no podríais iniciar el sistema operativo al haber borrado su arranque. Aclarado eso pulsamos aplicar y aceptar, para que nos vuelva a salir este mensaje de reiniciar el PC, y al hacerlo comprobamos que efectivamente ya no nos sale la ventana que nos preguntaba con que sistema operativo queríamos iniciar el PC, y el Windows que si tenemos instalado se inicia normalmente. Ya con esto sabéis lo necesario en caso de que instaléis más de un Windows en vuestro PC, PC, y no sepáis cómo cambiar la prioridad de arranque y el tiempo de espera, por lo que hasta aquí el vídeo, si la información os ha sido útil podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Gracias!